Pero bueno, vamos a comenzar el programa con Víctor de Genaro. Víctor de Genaro, como les decía, como a él le gusta definirse, es un militante social y político, un referente del movimiento obrero argentino, fundador de la Central de Trabajadores Argentinos, así que creo que ya lo tenemos en línea. ¿Puede ser? Hola, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Es un gusto poder tenerte hoy en este programa especial, donde vamos a tener varias voces, anticipando... Estaba escuchando, la verdad, muy importante, así que me alegro, va a ser interesante. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias por atendernos este domingo de familia. Bueno, Víctor, un poco... podemos comenzar charlando la importancia del movimiento obrero en la historia de nuestro país. El rol que ha tenido a lo largo de los años. Una breve síntesis, pero me parece una valoración de la importancia que tienen los trabajadores, los delegados gremiales, fundamentalmente, en la construcción de política en este país. Bueno, la verdad que lo primero que me gustaría decir del primero de mayo... Sí, decir, Víctor. Sí, decir, Víctor. Que es el único día universal. Desde aquellos... desde 1889, cuando se reunieron los dirigentes sindicales, que eran muy pocos, y que en recuerdo a los compañeros que fueron ahorcados, fueron injustamente enjuiciados, y que pagaron con su vida la lucha por las tres ocho, ¿no? Ocho horas de trabajo, ocho horas de distancia, ocho horas de recreación. Sí. Esos centenares, muy pocos, de trabajadores de todo el mundo que imaginaron un día universal, y no había internet, no había celulares, ¿no? Sí, sí. No había... la comunicación que hay hoy, y transformaron ese día, se fue transformando con el tiempo, en el día más universal. Esa es la conmemoración más importante del planeta. No hay ningún Dios que tenga una conmemoración de tan universal como es el Día del Trabajo. Se está acercando ahora, como vos sabés, el Día de la Mujer, ¿cierto? El 8 de marzo está creciendo en el mundo, y es el que más se asemeja. Pero, ¿esto qué significa? Que el trabajo es la clave fundamental, el motor de la generación de la riqueza, y que evidentemente los que... los hacedores de esa riqueza, que es el lomo, la inteligencia, el esfuerzo, ¿no? La creatividad de los trabajadores es lo que permite esta generación de riqueza, y que lo ha transformado a los trabajadores en uno de los sectores más importantes de la comunidad. No lo he conocido muchas veces. No, no. Reprimido, ilegalizado... Sí. Y no todos los primeros de mayo son iguales. Hay primero de mayo de festejo, hay primero de mayo de movilización, y primero de mayo reprimidos, y son distintos, ¿no es cierto? Y creo que, en ese sentido, es entender que la clase trabajadora somos los que generan esa riqueza, aunque después no seamos los que podemos discutir cómo se distribuye, de qué manera, ¿no? Bueno, así que creo que la importancia del primero de mayo está a todas luces justificada, y mucho más en un momento en el país donde el 30 de abril va a haber una marcha fundamental, donde casi con seguridad se le pone la fecha al paro nacional, más que a esa edad que diga la CGT, ¿no? Claro, sí, no. Lo que vos te referías previamente, digo, estamos viviendo un momento especial en el país, en el mundo, y es los cambios de las relaciones contractuales que se ven hoy en día. Vos bien decías, nació como una lucha de los trabajadores, conmemorando, a veces luchando, y a veces festejando. Pero hoy en día lo que se observa es un grado de precarización laboral de muchos compañeros ciudadanos argentinos que no tienen los derechos mínimos que tiene que tener cualquier trabajador. El sistema ya lo ha, los explota fuera del sistema. Bueno, es una pulseada histórica. Si uno mira toda la historia de la Argentina, pero también la puede ser en el mundo, siempre es una pulseada. Hay periodos donde avanzamos en derechos, hay periodos donde la oligarquía o los sectores empresarios concentrados o los imperios tratan de que la historia retroceda. Hay avances de nuevo, resistencias, hay cambios. Así puedes ver que un intento que los trabajadores nos organizamos en 1890, fue la primera vez que se conmemoró ese primero de mayo, y en la Argentina, José Winninger y Virginia Bolton, muchas veces no recordada, fueron los que hablaron en el Congreso de la Nación, presentando firmas, y planteando que el salario tendría que ser igual entre el hombre y la mujer, que tendría que haber ocho horas, y que los pibes no tendrían que laburar la explotación de los chicos. Hoy en día, serían tres banderas que estamos totalmente en vigencia, que haya ocho horas de trabajo, que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos, y no a la explotación de los pibes. Entonces, cuando se ve eso, es que ha pasado una historia, de ida y vuelta, y la pulseada de eso es de siempre avanzar, y nosotros de que no retroceder, defendernos, y tratar de cambiar la sociedad, hasta que alguno de los dos termine. En el 89-90, esos se animaron a decir que se había acabado la historia, que ya la lucha de las ideologías no existía, que había cedado el fin de la historia, producto de lo que fue la hecatombe de lo que eran los sistemas socialistas, y el avance de la unipolaridad. Bueno, tuvimos que luchar contra ese designio, que parecía incólume, y en 2001, en Puerto Alegre, se gritó que otro mundo es posible, y en 2001, tiramos abajo gobiernos que habían sido entregadores, y que habían manejado las políticas de concentración y saqueo. Volvimos a tener una etapa importante, de más de una década, en muchos países, donde se empezaba a publicar para mejorar las cosas, y hoy, lamentablemente, quitamos una etapa en el mundo, donde, desde Trama, Bolsonaro, o Macri, en nuestro país, han retrocedido, quieren volver atrás de esa historia, y, sin, infiadosamente, llevan adelante políticas de una crueldad impresionante, y que, como lo vimos en Argentina, esto está desbarrancando. Entonces, que el primero de mayo esté rodeado de una gran marcha popular del 30, que esté exigiendo un paro nacional, nos demuestra que la clase trabajadora está viva, y que tiene ganas de ser protagonista en la definición de lo que viene. Macri, hace dos años atrás, ganaba cuatro años más, y se estabilizaba esta política en la Argentina. Esto se está cayendo. Y eso es producto de todas las luchas que se han ido dando resistencia, y donde, no solamente los trabajadores, los pueblos originarios, hay que sumarlo, esa marea verde que nos ha ayudado a alimentar... Nos ha dado, discúlpame, Víctor, me parece, nos ha dado una gran lección al resto de la comunidad en cuanto a organización y lucha unida atrás de un concepto y exigiendo un derecho, ¿no? Claro, son nuevas expresiones. Si vos me hubieras dicho a mí hace 20, 30 años que la clase trabajadora, cómo iba a llegar al poder, cómo iba a llegar a gobernar, hubiera pensado de una manera. Hoy, creo que la... después de la lucha de los pueblos originarios, de lo que son las... lo que ha significado la lucha de las mujeres para desnudar que además del capitalismo, además del imperialismo, existe el patriarcado, la lucha de liberación, hay que plantearse una sociedad diferente, una emancipación de la sociedad de manera diferente. Los trabajadores, cuando empezamos hace casi 200 años peleando, vimos que el socialismo era el a dónde íbamos. Se discutía el cómo. Después del 89, evidentemente, empezamos a discutir el a dónde vamos además del cómo. Son las dos cosas al mismo tiempo. Y los trabajadores hoy tenemos una vitalidad muy alta y que sí, seguramente, eso avisó lo que la lucha de la civilizatoria, la lucha por la civilización, la lucha por la vida contra la muerte es mucho más contenedora esa contradicción que lo que significaba solamente la perspectiva de los trabajadores. Por eso uno imagina la pluriculturalidad, imagina el pluristado, un estado plurinacional, empieza a integrar muchos más sectores que es lo que va a abrir el camino a otro tipo de sociedad porque la sociedad actual, tal cual está hegemonizada por los factores de poder, nos lleva a la hecatombe y a una impotencia muy grande de desarrollar las mejores cosas que pueden desarrollar los hombres y las mujeres de nuestro mundo. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho acá desde Radio Universidad este contacto, el mensaje y te pediría solamente que convoques a todos los oyentes a la actividad del 30 próximo. Sí, yo no estoy ocupando ningún cargo en estos momentos, salvo delegado congresal en la CTA, pero estoy muy orgulloso de los compañeros que están planteando la necesidad de que ese 30 surja una fuerza contundente como para hacer un paro general, un paro nacional. Nuestra tradición cultural defiende los paros nacionales como una irrupción en la política. Desde aquel 17 de octubre, obviamente, que la CGT convocó para un día después. Siempre se hicieron paros para paros nacionales y yo tuve el privilegio y la responsabilidad de hacerlo con o sin la CGT. La CGT siempre es oficialista y en este caso no deja de serlo. Entonces, va a haber acumulación de fuerza al 30 y por eso tenemos que estar todas las trabajadoras y trabajadores para gritar la fecha de un paro nacional que diga que Macri ya fue y empezar con esa fuerza, esa energía, igual como la de la movilización de las mujeres para discutir lo que viene y lo que viene tiene que ser otro modelo económico, político, social y cultural y no este desastre que están haciendo con nuestra paz y con nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, y es un placer escucharte nuevamente. Muchas gracias. Gracias.